hola qué tal amigos de youtube espero que se encuentren muy bien y pues el día de hoy vamos a ir a entrenar dirigimos hacia el cartódromo la mina aquí en metepec y nos quedamos de ver con nuestro amigo ángel pues para ir a echar este pues práctica no más que nada práctica no tanto carreritas pero pues pero pues sí practicar así que amiguitos dentro intro y comenzamos con el vídeo de el día de hoy listo amiguitos ya llegamos aquí a la gas ahí está ahí está ángel que andamen hay way to le echas de la de la de fresa listo amiguitos ya ponemos rumbo hacia el cartódromo hay como que está muy escondida la entrada aquí al cartódromo en ese momento se sintió el verdadero tato qué pedo pues ya llegamos de aquí al cartódromo tú y ya vamos a entrar amiguitos de aquí a al carto al cartódromo el primer paso es entrar y conocer el circuito no conocer el asfalto que sí está tiene digamos muchas imperfecciones no el asfalto entonces pues primero hay que ver qué onda cómo está cómo está cómo está ¡Oh! Ya que supimos cómo está la onda Pues ahora sí ya le empezamos a dar un poquito más, ¿no? Para irnos acostumbrando al circuito ¡Me salí! Esa sí estuvo muy cabrón esa curva, ¿eh? Es que ¿sabes qué? Traigo mi pinche celular acá Me está, me está pinches lastimando No puedo meter todo el cuerpo hasta el fondo Vamos a ponerlo por lo mientras acá Ahí está Vamos a ver cómo curve a Ángel ¡Ahí está, ¿verdad! ¡Ahí está, ¿verdad! Ángel 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Estuvo perfecto! ¡Sí! Adelante, es que ya me cansé. ¡Ya me cansé, amiguitos! ¡Ya me cansé! Vamos a tomar un descanso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya me cansé de mis patitas, güey! ¿Tú no? ¿Tú no te has cansado? Sí, sí. Del pedal. Del pedal. ¿Qué tal, amigos? Pues ya, este... Ya entramos aquí al cartódromo. Está chido, no más que el asfalto sí le hace falta como que su... su mantenimiento. Pero, pues, en general, este... Pues está muy bien, ¿eh? Para venir a entrenar y practicar un rato. Está de lujo. Ahorita ya nos paramos a descansar un ratito. Ya me dolieron las piernas, los brazos, las muñecas. Porque sí hay que estarse moviendo mucho en la moto para... para poder, este... pues inclinarse bien, ¿no? Y, pues, está bien. Está bastante chidito aquí el cartódromo. Bueno, ahorita Ángel va a usar mi, este... mi moto. Y, pues, le voy a hacer unas tomas aquí con la... con la GoPro, a ver qué tal se vean. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues, nada, gracias a esa hora tienes el cartódromo para, pues para ti solito, solo que tienes que, este, que agendar cita. Nosotros nos dejaron pasar porque pues no había nada, ya estaba todo bien tranquilito y pues decidieron dejarnos pasar. Pero, sí, tenemos que sacar cita para venir a usar el cartódromo. Pues la verdad es que está muy barato y está bien chido para agarrar técnica, para curvear y demás, ¿no? No, no tanto de velocidad porque, pues, el circuito es pequeñito y no nos lo permite, pero, pero para agarrar técnica, para echar rodillazo y todo eso, pues la verdad es que está excelente. Te los recomiendo al 100% amiguitos y pues nos vemos hasta el siguiente video amiguitos. Bye, bye.